El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia, presenta por esta frecuencia y para toda la región, la voz de Indeportes. Señoras y señores oyentes amables, ¿qué tal? Bienvenidos a la información del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia. Con la coordinación periodística de Luis Fernando Loaiza Gallego, les habla Fernando Bustamante Arcila. En esta emisión, Estefanía Álvarez de Nado Sincronizado, feliz con su cupo a Río de Janeiro. Para el béisbol de Antioquia se acerca mucha actividad. Carlos Andrés Muñoz de lucha a los Juegos Olímpicos en Brasil. En Belmira le apuntan al deporte en todas sus manifestaciones. La deportista Estefanía Álvarez está feliz con su clasificación a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aquí, la sincronizada antioqueña. En estos momentos estamos, mi compañera y yo, súper emocionadas porque, bueno, estamos recibiendo todo el apoyo de la gente que nos apoyó durante todo este ciclo olímpico. Entonces, bueno, sabemos que tenemos que aprovechar el día de hoy porque ya el día de mañana viajamos a Cali para seguirnos preparando para el suramericano. Entonces, bueno, como para cambiar el chip, para poder llegar con todos y 100% de los sentidos ubicados también con nuestro equipo que está entrenando en Cali. El béisbol del departamento de Antioquia, en todas sus categorías, tendrá una serie de torneos y campeonatos. Pablo Abreu Calderín, entrenador de la disciplina. Bueno, desde ahora estamos luchando a ver cómo podemos asistir a la competencia. La primera que tenemos en el año nacional infantil, 11-12 años, que será el 29 de abril al 8 de mayo en Montería, donde el año pasado nos ubicamos 4 lugares entre 11 competidores, incluyendo 7 de la costa. Y después del 13 al 20 de mayo, la categoría sub-15, que tenemos un buen equipo en Cali-Valle. Estamos haciendo a través de la liga y si el deporte nos colabora, otras instituciones privadas que quieran colaborar con la ida de los muchachos, es lo primero que tenemos. Después ya viene el sub-14 de San Andrés, juvenil que es en Montería, el sub-21 o mayores que estamos pidiendo la sede para un municipio de Urabá, a la federación a ver si nos lo concede, somos campeones nacionales 2013 del primer campeonato sub-21. Y los proyectos que tenemos con la comisión técnica y el presidente de la liga, es tratar de desarrollar con éxito las categorías para situarnos entre los tres primeros lugares a nivel nacional, que sabemos que la costa es muy fuerte en esa categoría, pero últimamente nosotros hemos estado entre los 4, los 5, hemos tenido una medalla de bronce, también en esa categoría infantil, y queremos ampliar el beibo en todo el territorio. Otro antioqueño que ya está listo en la delegación de Colombia para Río de Janeiro 2016 es el luchador de la ceja del tambo, Carlos Alberto Muñoz. Escuchemos sus declaraciones. El resultado que se nos dio fue muy bien trabajado, fue un trabajo muy bien elaborado de parte técnica, desde mis entrenadores, desde mis compañeros, y desde el trabajo que se pudo hacer en dos semanas que estuvimos en Frisco, Texas. La competencia estuvo muy buena, ya que fueron bastantes países, todo el mundo detrás de buscar su sueño al Juego Olímpicos, y en mi competencia para la clasificación tuve que competir en la primera ronda contra Perú, y ganando esta ya pasaba directamente a semifinales para pelear con Argentina. Mi primera pelea con Perú la gané 8-0, gané por superioridad técnica, y en la segunda pelea con Argentina, que siempre ha sido un rival muy fuerte, con el que me he enfrentado ya en varias ocasiones y siempre ha sido una pelea dura, la pude sacar de cierta manera fácilmente, ganando con una puntuación de 5 a una diferencia de 0. Y ya tuve la final con Cuba, y gracias a Dios nos pudimos clasificar a los Juegos Olímpicos. En Belmira le apuntan al deporte en todas sus manifestaciones. Andrés Felipe Villa, gerente de deportes de ese municipio, del norte del departamento. ¿Qué esperamos? Empezar a focalizar mucho los deportes individuales, porque estamos viendo que Belmira tiene mucho potencial en deportes como es el badminton, tenis de mesa que lleva un proceso de un año o año y medio, y ha mostrado buenos resultados en la región norte y bajo cauca, el atletismo, que tenemos un representante de la selección de Antioquia, y ya deportes como fútbol, fútbol de salón, participar, como se viene participando en los diferentes eventos que realicen Deportes de Antioquia y la subregión. La gente madruga a las 4 de la mañana en la gimnasia, 4 o 5 de la mañana, y con ese frío estamos a 6, 5 grados, y a las horas de la noche, lo que es martes y jueves, se realizan aeróbicos, ciclovías nocturnas, o ciclopaseos también se hacen a veras cercanas, porque toda la vida es pavimentada. La gente, y ustedes tuvimos una fortaleza con el gimnasio que se están empoderando de él, entonces tenemos entre 40, 50, 60 personas por día, que es muy importante en un pueblo tan pequeño, que solamente la zona urbana es el 18% de la población, aproximadamente 1.500 personas. Hasta aquí la voz de Indeportes Antioquia, coordinó el periodista Luis Fernando Loaiza Gallego de la oficina de prensa de Indeportes Antioquia. Les habló Fernando Bustamante Arcila. Feliz fin de semana para todos. El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia, presentó por esta frecuencia, y para toda la región, la voz de Indeportes.